Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy les traigo una nueva noticia y es que You está de regreso a la pantalla chica con un nuevo drama titulado You Have Done Well, junto al actor Park Boogoon. Así que si quieres conocer todos los detalles sobre este nuevo kdrama, quédate a ver el video. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. You y Park Boogoon se unirán para protagonizar el drama You Have Done Well, una producción escrita por el exitoso Im San Jun de Five For My Way y Wen de Camilia Blooms. Y dirigido por Kim Won Sok, quien previamente trabajó en Incomplete Life y Signal. El 27 de enero la productora Pan Entertainment confirmó que los dos famosos actores serán los protagonistas de esta maravillosa historia. La cual contará la vida de Eson y Wan Sik, quienes nacieron en la isla de Yeyu en la década de 1950. You asumirá el papel de Eson, una joven rebelde pero un tanto nerviosa. Ella no está bien, pero siempre brilla y está llena de positividad. Además sueña con convertirse en poeta, aunque no puede asistir a la escuela y es un personaje audaz que no oculta ninguna emoción. Mientras tanto, Park Boogoon interpretará a Wan Sik, un personaje extremadamente diligente y tranquilo. Sin embargo, el romance no es una fortaleza para él. Ya que no sabe cómo actuar si Eson llora o se ríe, pero es un guerrero silencioso que solo ama a Eson. You Have Done Well apenas está programado para comenzar su producción en la primera mitad de este 2023. Por lo que aún se desconoce su fecha de estreno. Sin embargo, la unión de dos grandes estrellas como Lo Son Yu y Park Boogoon ya ha elevado las expectativas de los fanáticos. Obviamente les estaré subiendo un video de actualización ya que aún se desconoce la fecha de estreno y también la trama de este nuevo K-Drama. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.